En la comuna de Las Condes, cruzando avenida Manquehue Sur y cercana a la avenida Cristóbal Colón e Isabel la Católica, se encuentra a la calle Doctora Eloisa Díaz. De doble vía y ubicada en un sector muy residencial, parte en Medizanel y termina en Roberto López Meneses. De cuadras largas y con pasajes interiores, esta calle es sin duda un gran homenaje a quien fuera la primera doctora en Chile y Latinoamérica. Eloisa Díaz Insunza nació en Santiago el 25 de junio de 1866. Con tan solo 15 años, solicitó el ingreso a estudiar a la universidad, luego de que solo un par de años antes, por un decreto emitido por el ministro de Instrucción Pública, Miguel Luis Amunategui, permitiera el ingreso universitario femenino. De esta forma, en 1881 fue la primera mujer en ingresar a la universidad y no cualquier carrera, sino que a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Como era a menor de edad y además estaba en un mundo masculino, tuvo que ir a clases acompañada por su madre. Un biombo la separaba de sus compañeros. Se tituló a fines de 1886 como licenciada en medicina y farmacia y fue el 3 de enero de 1887, con tan solo 20 años, que se tituló de médico cirujano, la primera de Chile y Latinoamérica, título que fue otorgado por el presidente de la época, José Manuel Balmaceda. Su tesis de grado fue breves observaciones sobre la aparición de la pubertad en la mujer chilena y las predisposiciones patológicas del sexo, el que realizó con un acabado estudio de casos en el Hospital San Borja. Después de su titulación, quiso especializarse en ginecología, por lo que trabajó con el doctor Roberto Moenrique en la Universidad de Chile. Luego se desempeñó como médico y profesora de higiene en la Escuela Normal de Preceptores del Sur de Santiago. En 1898 fue nombrada médico-inspectora de las Escuelas Públicas de Santiago y más tarde del país, cargo en el que duró 30 años. Entre sus labores estaba realizar informes sobre la situación de las escuelas pobres del país, donde hizo hincapié en soluciones a la situación de precariedad que vivía la población, impulsando el desayuno escolar obligatorio, la vacunación masiva y la lucha contra el alcoholismo. Eloisa Díaz, durante su carrera, publicó estudios, creó el servicio médico y dental en las escuelas, fundó jardines infantiles y policlínicos, entre otros. Se jubiló en 1925 y falleció el 1 de noviembre de 1950 en el Hospital San Vicente de Pol en Santiago. Sin embargo, su legado sigue vivo hasta hoy. Te invitamos a seguir todas nuestras plataformas digitales y chbnoticias.cl El ¡Gracias!